El león y el ratón, basado en la fábula de Esopo. Una vez, mientras el león dormía, un diminuto ratón tuvo la mala idea de subirse a su cabeza y corretear despreocupado por aquella frondosa melena. Le resultaba divertido abrirse camino por entremechones de pelo tan tupidos y tan enrolados. Pero no pensó que sin duda el león se iba a despertar. El felino, que tenía muy mal carácter, no tardó en despertarse y, muy enojado, atrapó al ratón con sus enormes zarpas. Ahora verás lo que es bueno, dijo el león. Aunque eres pequeño e insignificante, me servirás de merienda. Y abriendo sus enormes fauces, se llevó el ratoncito a la boca, dispuesto a saborearlo. No, no me comas, por favor, pidió el ratón muy asustado. ¿No ves que soy demasiado pequeño para calmar tu hambre? Si no me devorás y me dejas en libertad, prometo que un día te devolveré el favor. ¿Devolverlo el favor? Le respondió el león al tiempo que soltaba una estruendosa carcajada. Pero si lo único que sabes hacer es roer queso. Y con este tamaño diminuto dudo de que puedas hacer algo para alguien tan grande e importante como yo. Entonces el ratoncito se echó a llorar. Pensaba en sus amigos, sus papás y sus hermanos, a quienes ya no vería nunca. Y cada vez su llanto era más y más triste. El león lo miraba muy serio y le dio lástima. Pensaba, me parece que el chiquitín tiene razón, comérmelo no va a calmar mi hambre. Y después de un ratito habló, bueno, dijo, por esta vez voy a dejarte marchar, pero será la única, ¿eh? Y abriendo la zarpa, dejó caer al suelo al pobre animalito. El ratón respiró aliviado y tras hacer una reverencia al león, mientras le decía, muchísimas gracias, gran señor, salió corriendo. Jamás olvidaré lo que ha hecho por mí, le gritó, mientras se alejaba. Unos días más tarde, iba el león paseando tranquilamente por la sabana cuando, sin darse cuenta, cayó en una trampa que le habían preparado unos cazadores. Al pisar una rama, una enorme red cayó sobre su cabeza y ahí quedó el gran señor, enredado entre las hojas y sin ninguna posibilidad de escapar. Ayuda, ayuda, comenzó a gritar, socorro, alguien que venga a sacarme de aquí. Pero como todos los animales le tenían miedo, ninguno se acercó a ayudarlo. Ya hacía varias horas que el león estaba enredado cuando quiso la casualidad que pasara cerca de allí aquel pequeño ratón al que le había perdonado la vida. Al escuchar los rugidos que pedían auxilio, se acercó para ver qué estaba sucediendo. Hola ratón, dijo el león al verlo llegar, ¿puedes hacer algo para soltarme? Por supuesto, dijo el pequeño. Yo siempre cumplo mis promesas. Le prometí que jamás olvidaría lo que había hecho por mí y por eso voy a ayudarlo. Sin pensarlo dos veces, el roedor empezó a mordisquear con sus pequeños pero afilados dientes las cuerdas que formaban aquella red. No fue un trabajo fácil, pero finalmente el león quedó libre. Yo estaba equivocado y te pido perdón, exclamó el león. No se puede despreciar a nadie por su tamaño, sea grande o pequeño. Dice que el león y el ratón se dieron un fuerte abrazo y se hicieron muy amigos. Pero hasta hoy nadie ha podido comprobarlo.